¿Qué me dices de las vistas, nena? ¿No te parecen maravillosas? Pero si es la tercera vez que me traes aquí. ¿Qué quieres? Es que tus padres siempre están en casa. Johnny, que nos puede ver alguien. ¿Quién nos va a ver aquí? Si nunca viene nadie. De lo más profundo del exterior han llegado hasta nuestro ecosistema. Y han llegado para quedarse. Tenga cuidado. No deje que su belleza les ingrese. El mundo no será igual con ellas entre nosotros. Mire por donde pisa. Vigile por donde anda. Nadie está a salvo. ¡Comisaría! ¡Policía! ¡Policía! ¡Está por todas partes! ¡¿Cómo?! ¡¿Qué? ¡¿Cómo?! ¡Nada más te tendrá! Tenga mucho miedo La amenaza de las plantas invasoras